Este programa ha comenzado a promocionarse más o menos un mes en mucho el interés de los jóvenes en toda la provincia, especialmente en los lugares donde hay casas de altos estudios, como en el caso de la ciudad de Río Cuarto. Se ha promocionado en las redes sociales, en los medios de prensa, pero hoy estamos muy contentos de acompañar a la presidenta de la Agencia Córdoba Joven, doctora Julieta Rinaldi, a la ciudad de Río Cuarto, que está teniendo en este momento una reunión con las autoridades universitarias, tanto institucionales como gremiales, para exponer lo básico de este programa, que son beneficios y programas para ayudar en su trabajo, en el voluntariado social, en su comunidad, a los jóvenes que estudian en nuestra universidad. Así que estamos muy contentos de acompañar a la presidenta y a partir de hoy, obviamente, vamos a estar más activamente promocionando este programa en la universidad. Dentro de los más de 400 inscriptos, ¿cuáles son las principales demandas o intereses de los jóvenes de Río Cuarto? Se destaca en esta parte de la provincia de Río Cuarto y el Sur un gran caudal de pedidos de proyectos de voluntariado. Aquellos proyectos donde los jóvenes ofrecen su tiempo para realizar distintas actividades de manera voluntaria y así intervenir en distintas tareas comunitarias, ya sea en la misma ciudad donde estudian, en este caso Río Cuarto, o a los pueblos en los cuales pertenecen. Bueno, esto habla de un espíritu solidario, comprometido socialmente, de cada uno de los jóvenes con su comunidad. ¿En qué aspecto se puede incluir a la Universidad Nacional de Río Cuarto en este programa? Bueno, en todos. Es para los jóvenes universitarios, para todos, tanto de centros de estudios públicos como privados. Pero bueno, comenzamos por la Universidad Nacional de Río Cuarto, como corresponde, como la casa de estudios más grande que tiene el sur de Córdoba y con un prestigio muy conocido. Pero bueno, empezamos por aquí para la difusión, para articular con distintas áreas de la universidad, cada uno de los proyectos, no solamente los de crédito, sino los proyectos de voluntariado a través de las áreas de extensión de la universidad. Y también para articular con la universidad la parte de capacitaciones y talleres, porque queremos hacerlo, obviamente, si podemos dentro de la universidad o en algún lugar que les quede accesible a los estudiantes.